Hola, hola inversionista, ¿Cómo estás? El día de hoy es diecisiete, diecisiete de noviembre del dos mil veinte, son las seis y cinco de la tarde, y como todos los días estamos haciendo el análisis del mercado. El día de hoy vamos a hacer el análisis de una empresa del sector de aerolíneas, ¿Ok? Del sector de aerolíneas, y esta empresa, yo ya la había analizado, quiero que lo mires, el veinte de octubre del dos mil veinte, veinte de octubre, hace, bueno, hace cuatro semanas aproximadamente, ya la había analizado, ¿Ok? ¿Ok? Y si no has visto ese análisis, exacto, es porque no te has suscrito al canal, así que suscríbete, debajo de este video está el botón de suscribirse, para que recibas todos los días análisis de diferentes productos finales. Muy bien, te invito a que vayas a ver ese video, tres cuarenta y nueve, ¿Ok? Y la proyección que habíamos dado, era que el precio, bueno, primero, vamos a analizar, sector, vamos a analizar los números, es decir, fundamentales, y también, pues, el gráfico, ¿No? Ya sé que te gustan los gráficos, también lo vamos a analizar, no te preocupes. Bueno, no creo que tenga mucho que decir del sector de las aerolíneas, sector volteado por este tema de coyuntura, ¿No? Que tú ya conoces, y puedes acá en su página web ver mucho más, ¿Ok? Mucho más a qué se dedican, qué hacen, desde cuándo lo hacen, cuánta trayectoria tienen, muy importante ese punto, ¿Dónde están? ¿A qué se dedican? Bueno, ya lo acabo de decir, mira, es una empresa aerolínea regional que opera con estas empresas, es decir, no es una empresa, es un grupo, ¿Ok? Es un grupo, eh, que está en Phoenix, Arizona, aerolíneas regionales, servicios de pasajeros comerciales, en Estados Unidos, así como en Canadá, México, Cuba, y las Bahamas. Entonces, no es una empresa tan regional, ¿No? Es una empresa también internacional, ¿No? También hay diferentes países, obviamente, mira, una flota de ciento cuarenta y cinco aviones, ciento cuarenta y cinco aviones, bueno, no está nada mal, ¿No? Acá tienes todo el sector, creo que el sector, creo que ya está claro, ¿No? El sector golpeado con muy buenas proyecciones de crecimiento. Por ahí, vamos bien. Vamos a ver los números, ¿No? La información financiera. Información financiera. Información financiera. Información financiera. Ah, acá está, ya la tengo lista, la información financiera. Ok, acá está, mira, tienes todos los resultados del tercer trimestre del dos mil veinte. En el video anterior había mostrado los resultados del segundo trimestre. y también dije en ese video que deberías analizar, pues, los años anteriores, no solo trimestres, sino años anteriores, dos mil veinte, dos mil diecisiete, ¿No? Para ver cuál ha sido la proyección y el crecimiento que ha tenido, no solo en ventas, no solo en ventas, sino en sus utilidades. Eso es lo más importante que tienes que darte cuenta. También los activos, los activos, bueno, todos esos aspectos los vemos en el curso también, en el curso de bolsa de valores, donde pues te enseño análisis del sector, análisis fundamental y análisis técnico, ¿Ok? Bueno, me salí, me salí el tema, mil disculpas. Y, eh, bueno, acá tienes los resultados del tercer trimestre, mira, tercer trimestre, tres meses al treinta de junio del dos mil diecinueve, mira, lo tienes del dos mil diecinueve, mira, lo tienes del dos mil diecinueve, y acá lo tienes del dos mil diecinueve. Date cuenta, date cuenta, si aumentó o no aumentó, creo que está muy claro ahí, ¿No? Obviamente este es un informe, y lo tienes que leer, pues, todo, ¿Ok? Lo tienes que leer, mira, aquí tienes los ingresos operacionales, los ingresos operativos portales, bueno, acá tienes toda la información. Muy buenos números, realmente muy buenos números, a pesar de la coyuntura, tiene muy buenos números. Ya segundo punto a favor, y vamos a ver los gráficos, vamos a ver los gráficos, bueno, esta empresa, como ya te lo había dicho, esta empresa, mira, ahora está en cinco cero tres, y en el video anterior del veinte de octubre estaba en tres cuarenta y nueve, tres cuarenta y nueve, y habíamos establecido una zona de acumulación en este punto de cuatro, y si pasaba esa zona, pues la proyección lo llevaría al siguiente máximo, que es este que está aquí, ¿No? Mira, aquí está el siguiente máximo, claro, ¿No? Cinco veintiuno es el máximo a llegar, estamos en cinco cero tres, muy buena proyección a cinco veintiuno, podría ser alguna acumulación, y el precio nuevamente se dispara a nuevas, a nuevos máximos, ¿No? Estamos esperando un máximo de seis, y particularmente, yo estoy esperando una zona de ocho, particularmente, yo estoy esperando una zona de ocho, y ¿Por qué no? Nueve o diez sería mi proyección. Obviamente, hay que analizar muy bien el tema del sector, hay que analizar muy bien los números, y obviamente también los gráficos con con indicadores profesionales, muy importante que tengas eso en cuenta. ¿Listo? ¿Cuánto ha significado ese aumento por acción? Si tú me hubieras hecho caso, sería, en el video, tres punto cuarenta y nueve a cinco cero tres, eso significa un aumento en el precio por acción de cuarenta y cuatro punto tres. Ahí están, ahí están los números, si quieres tú mismo, sácalos tres punto cuarenta y nueve a un aumento por acción a cinco cero tres, ¿Cuánto significa? Acá está, cuarenta y cuatro punto trece por ciento. Cuarenta y cuatro punto trece por ciento. Y eso te digo nada más porque ya está más claro que el agua, ¿No? Está muy claro, muy buenos números, y realmente se proyecta muy bien a máximo. Como recuerda, tiene que llegar ahí a algunos puntos, hacer tal vez un pequeño retroceso, alguna acumulación del precio y podría seguir hacia el alta. Obviamente, podría caer nuevamente, por supuesto, podría caer a los precios de cuatro y nuevamente impulsar o tal vez caer un poco más. Obviamente, todo eso lo vemos, lo vemos con mucho más detalle en el curso taller de bolsa de valores. Si quieres asistir a ese curso, debajo de este video, pues te dejo mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo y te den más información del curso. Más de sesenta videos, vas a aprender a hablar de gestor, fundamental, técnico, te voy a dar mi portafolio de inversiones para que ya empieces a invertir clases en vivo por tres meses, tres veces por semana, ¿Ok? Tres veces por semana donde tú me vas a ver hacer los análisis, tú me vas a ver buscar en las páginas, y tú mismo vas a aprender cómo hacerlo con otras acciones. No solo de la bolsa de valores de Lima, sino de muchos, muchos mercados más. Así que tienes esa enorme oportunidad, espero que la aproveches, y bueno, acá tienes Mesa, Airline, y dime tú, ¿Qué vas a hacer con esta empresa? Coméntame, coméntame, ¿Qué operativa harás? ¿Vas a esperar? ¿Vas a seguir? ¿Vas a entrar en la operativa? ¿Qué te parece esta empresa como una probable inversión? Espero que me lo comentes ahí, en los comentarios, y nos vemos en el curso a taller. Sé que lo vas a tomar, y nos estamos viendo ahí. Cualquier duda, cualquier consulta, acá en los comentarios, y si quieres el análisis de alguna acción, pues también ahí en los comentarios. Si te gustó este video, dale un me gusta, y si no te gustó, también ponle un no me gusta. Nos vemos, hasta la próxima, en un nuevo, en un nuevo video. Hasta luego.